y bienvenidos bienvenidas satisfactores lo que vamos a hacer hoy es buscar nueva energía y lo vamos a hacer con generadores geotérmicos lo primero que voy a hacer es buscar unos heysers porque tengo ya un problema de energía he tenido que apagar la fábrica de batería la tendré que revisar porque tenía mucha batería de sobra muchas acumuladas pero claro ya estaba gastando más energía de la que tengo entonces estaba vaciando las pilas los hay y ahora lo que estoy haciendo es apagar esa fábrica para que se recarguen y mientras tanto voy a buscar energía nueva estas pilas vienen muy bien es muy recomendable construir una buena batería de pilas no unas cuantas para eso para que cuando estés al límite de la energía te conserven un rato bueno aquí en el mapa se puede buscar lo que ha buscado en la búsqueda uno de ellos estaba por aquí el otro ahí y el otro allí a esos dos vamos a llegar saltando y a este de aquí yo creo que nos vamos a ir en coche ese está hacia el este sería hacia allá vámonos que hace mucho tiempo que no usamos el bug y ya tengo la lista hecha de construcción que son tres generadores geotérmicos que son todos los que localizados por el mapa no sé si habrá alguno más un poquito más lejos así que nada vámonos para allá ahora cuando llegue al destino explicaré un poquito cómo lo hago esto en principio es fácil de construir solamente es poner allí el generador geotérmico y conectar el cable a la electricidad central a la electricidad de toda la base y ya está tendría un extra de energía así que a ver aquí es donde quiero ir al primero y a los otros dos voy a ir saltando con el hipertubo así que nos vemos por aquí y ponemos ese generador geotérmico bueno pues ya estamos por aquí cerquita del primero y hay dos juntos hay dos por aquí cerca no sé si será eso voy a voy a matar los bichitos estos que hay por aquí voy a pillar la comida y vamos a poner ese generador geotérmico desde arriba ahí está en su sitio y ahora tendré que unir la electricidad con la con la base ahí tengo una babosa y ese también era otro objetivo secundario de esta expedición porque me he quedado sin esquirlas no aunque tampoco puedo usar ya muchas porque no tengo energía pero bueno ahora con esta energía nueva así me van a venir muy bien está vamos a ver cuánto genera esto bueno 500 megavatios 600 no sube y baja un poquito pero eso entre 500 600 megavatios está muy pero como muy bien bueno voy a unir esta electricidad con la principal no tengo cable perfecto una cosa para viajar es casi mejor no venir con el buggy porque el buggy lo he pillado porque hacía tiempo que no lo usaba y tenía ganas ya pero con todos los accidentes del terreno y todo eso al final es mejor venir con los patines y la mochila propulsora y esto es más una carga que otra cosa no el buggy voy a poner el otro porque el otro estaba por aquí y ahora vendré con cable para ahí está el otro a 70 metros aquí está y ahora vendré con cable para unir los dos con la base vamos a dejarlo puesto y bueno tendré que pillar más materiales a lo mejor para poner porque aparte de estos dos hay más hay algunos más voy a unir aquí me vale que no tengo cable venga pues voy para la base pilló cable vuelvo aquí a conectar esto lo que haré ya será tirar un cable desde la base hacia aquí y ya lo dejaré conectado bueno ya estamos por aquí vamos a ver una cosita tenemos de electricidad 11.200 110 redondeando 11.210 vamos a ver ahora conectando aquí cuánto nos da uno para allá otro para allá y no sé si ya tendré si ya tengo más pero no me estás sumando los dos todavía está poco a poco aumentando pero si casi 1000 megavatios o incluso puede que un poquito más ahora cuando se ponga a tope no ahí tenemos ya prácticamente los 1000 megavatios de más con dos sacadas hay ser te da unos 500 entre 500 y 600 megavatios vale ahí tenemos ya más de 1000 megavatios extra esto es perfecto porque esto me va a permitir construir más rápido y ahora ya lo que vamos a hacer es volver a la base porque los otros están vale todos son los que están aquí los otros están unos cerca de aquí del petróleo y otro un poquito más a la derecha así que vamos a saltar desde el hipertubo y nos vemos por allí bueno vamos y ya morada me viene muy pero como muy bien me van a venir estas cosas muy bien voy de camino para la base voy pillando todas las babosas que puedo las cápsulas ya las tengo y hay una pero me da igual ya las tengo todas así que nada nos vemos en la base y saltamos hacia los dos hay seres que hemos visto en el mapa bueno pues aquí en esta zona hay por lo menos tres por lo menos tres hay seres vamos a poner el primero el primer generador geotérmico que sería ahí vale no sé cómo voy a traer la electricidad hasta aquí porque claro tengo ahí una torre pero esa torre no está conectada con la electricidad principal ya veré vale voy a poner voy a poner los cuatro los tres que hay por aquí y ya me buscaré yo la vida para traer cables hasta aquí ese sería el primero por allí detrás hay otro a 300 y pico metros y por ahí a 400 venga pues nos vemos en el siguiente por ahí tenemos otro parece que es ese que está ahí verdad y ese es otro voy a poner aquí estos dos y eso ya vendré yo luego a conectar la electricidad ahora y uno por ahí otro y vamos a buscar de nuevo en el sitio peligroso y vámonos a buscar el otro que va a ser probablemente el último que ponga en este capítulo ya luego completar ello los cables eléctricos y no sé si buscaré alguno más porque creo que me quedaba alguno que no es que no hemos ido a ver si hay por aquí por esta zona hay otros así que esto es muchísima energía extra y conviene tenerlo en cuenta no por si hace falta yo no quería montar toda la instalación nuclear porque eso es muy complicado lo quiero dejar para más adelante y no sé siquiera si lo haré en caso de que alguien quiera ver cómo se hace toda la parte de nuclear que me deje un comentario y entonces sí que lo haré seguro vale si no hay comentario pidiéndolo a lo mejor no hago nada nuclear vale y ahí estoy viendo el geyser a ver si lo puedo poner desde aquí mira perfecto no sé si habrá más por aquí bueno ya volveré vale porque quiero volver además en esta zona estoy encontrando voy a pillar esa torre para llevármela ya porque ya ha hecho su trabajo estoy viendo muchas bobosas por esta zona vendré para poner todo el cableado que vaya hasta la base bueno juntaré todas las generadores geotérmicos que tengo por aquí cerca en un en un poste y llevaré un cable hacia la base hasta el sitio más cercano donde tenga electricidad para unirlo con la base principal y ya tengo lo que quería que era enseñar esto en este capítulo no quiero no quiero pararme a matar al bicho enseñar esto no de los generadores geotérmicos y ahora lo que vamos a hacer es dar un repasito a todo lo que estoy construyendo como lo estoy construyendo ya he comentado que lo estoy haciendo de forma un poco chapucera y temporal y esto lo haría de otra más forma si empezase a jugar entonces esto no es un ejemplo el cómo estoy construyendo yo estas cosas así que lo que haría sería es cuando haga el segundo envío empezar ya a construir una base lejos de la base principal aunque no me ocupe espacio de la base principal para ir haciendo el envío el segundo envío y los envíos posteriores el tercero y el cuarto envío lo haría en esa misma base bueno voy a eliminar eso para llevármelo y nos vemos en la base principal vamos a saltar vamos a ver ahí como estoy construyendo algunas cosas y saltaremos hacia el petróleo para ver cómo estoy haciendo algunas otras piezas no así que nos vemos en la base bueno ya estamos por aquí en la base del petróleo y vamos a dar un repasito bueno aquí la verdad que esta máquina tendría que alimentarla de placas inteligentes las estoy trayendo ahí ese contenedor de 1000 en 1000 para hacer los motores modulares cuando tenga los motores modulares ya tengo todas las piezas para esa todos los componentes para esa pieza principal que sería cohetes de propulsión vale ya tengo también todos los componentes para los generadores de campo y estoy haciendo componentes para todos los demás para el montaje del director y la pasta nuclear la voy a enseñar ahora cómo la estoy haciendo preparando eso los componentes previos que van a hacer la la pasta nuclear esto lo tengo en suspensión para que no me gaste algún componente anterior no recuerdo cuál exactamente ahora mismo está lo mismo la tengo en suspensión y esta sí es para las unidades de radio para que me libere unidades de radio que la voy a sacar de aquí y la voy a sacar de allí de la máquina principal o la voy a encender un momentito para que vayan entrando aquí y ahora la sacaré porque esa pieza me hace falta para esto de aquí para el cubo conversor estoy haciendo necesito hacer mil cubos conversos conversores si mil cubos de estos tengo que hacer ya tengo a ciento y pico y eso lo tengo que juntar con cobre que voy a cobre en polvo que voy a enseñar aquí como lo estoy haciendo todo esto es cutre temporal ya lo ya lo dije esto lo haría de otra manera lo haré de otra manera cuando cuando juegue a otra partida lo haré todo automático cuando haga el segundo envío ya iré dejando cosas de esto necesito 200.000 y tengo hay seis mil y aquí otros seis mil y pico pues el 77 14 eso 13 mil 14 mil tengo y necesito 200 mil para juntarlo con los cubos conversores entonces en eso estoy estoy produciendo todos los componentes intermedios por cierto esto es interesante me enseñar lo que es interesante como lo he hecho esto lo que he hecho aquí llegaba muchísimo lingotes de cobre por este lado se reparten en esas máquinas y aquí lo que he hecho es continuar la cinta subir un ascensor y meterlo a una unión y por aquí igual me sobraban también de la producción que estoy haciendo aquí que son láminas de cobre y ahí estoy haciendo láminas de aluminio las dos cosas llevaban lingotes de cobre y como abajo tengo mucha producción de lingotes de cobre por lo que he hecho es aprovechar el sobrante y puedo ver bloquear algunas de esas máquinas para sacar más lingotes no y si me sobran lingotes puedo empezar ya a ver bloquear esto también por parecer me están sobrando bueno luego lo iré haciendo yo vamos a ver si tenemos algo más por aquí interesante para enseñar bueno pues yo creo que ya están todos los avances más o menos enseñado aquí lo que he hecho con esta máquina es overclockar la aquí estaba sin overclock porque ya tenía las unidades de radio que necesito arriba pero eso lo que he hecho es overclockar la para sacar más unidades de radio y tener un sobrante para crear el cubo conversor que necesito dos mil de esas no va a crear el cubo conversor entonces eso estoy alimentando de vez en cuando a mano en esta máquina con conectores de alta velocidad para que lleguen aquí a través de la cinta y porque no no puedo ver bloquear o sea no 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 tengo tanto turbo alambre tanto sílices y tantos circuitos impresos entonces eso lo estoy alimentando a mano estas cosas las hago en la base y ya sé todo esto es cutre pero ahora mismo ya llegados a este punto es para mí la forma más rápida de conseguir el envío porque eso no quiero hacer todo esto automático para luego deshacerlo bueno pues voy a terminar yo de poner los postes eléctricos los cables que van a llevar más energía hasta la base y seguiré creando todas estas piezas temporalmente de forma manual alguna bueno semi automática se puede decir porque eso están todos en máquina produciéndose pero algunas de ellas por las tengo que ir alimentando y tengo que ir viendo sacando componentes de otra parte todo eso ya sé que alguno pensará que esto es cutre pero es que está en mi primera partida completa en la que llegó hasta aquí hasta el final y ya para la próxima partida así que haría las cosas de otra manera no llegaos a este punto no me merece la pena montar todo eso automático porque ya para eso lo hubiera hecho durante el segundo envío o durante el tercero bueno pues lo vamos a dejar aquí espero que te haya gustado y te espero en el siguiente venga chao un saludo